hola mis amigos y amigas cómo están la aplicación que te voy a enseñar pues está destinada para aquellas personas que no sabemos dibujar pues dibujamos feo o que nos dificulta pues hacer un dibujo ya sea sencillo o complicado pues con esta aplicación nosotros vamos a poder hacer un dibujo excelente así que si estás interesado en saber cuál es la aplicación y cómo puedes utilizarlo pues no te muevas que comenzamos antes de comenzar este vídeo te pido que me apoyes con un poderoso like y suscribiéndote a mi canal que me ayudarás a seguir creando más contenido para nosotros obtener la aplicación pues entramos en nuestro play store y en el buscador vamos a poner este nombre que es calca apps pues presionamos aquí y nos va a aparecer esta aplicación pues esta es la aplicación que nosotros vamos a descargar pues presionamos donde dice instalar y esperamos a que instale la aplicación una vez que descarga la aplicación presionamos donde dice abrir esperamos a que cargue la aplicación y aquí nos envía este apartado pues nos envía algunos textos pues en la primera nos da la bienvenida y los demás textos pues nos da a detalle toda la información de cómo nosotros tenemos que utilizar la aplicación como nosotros tenemos que activarla cómo es que funciona esta aplicación para mejorar pues nuestra habilidad para dibujar te recomiendo que lo leas a detalle porque es información completamente importante una vez que terminas de leer pues aquí la última parte nos va a aparecer este apartado aquí dice entrar y también dice regístrate gratis tú seleccionas el que deseas en este caso yo voy a presionar donde dice entrar para que pues lo pueda utilizar yo la aplicación completamente gratis y aquí nos aparece este apartado aquí dice acepto las políticas de privacidad pues tenemos que aceptarlo para poder utilizar la aplicación entonces presionamos en este circulito que está de color blanco para activarlo y ya está como puedes ver se desapareció y aquí nos da las opciones tenemos mis imágenes desde la cámara y también desde la web pues nosotros podemos exportar cualquier imagen ya sea de la web ya sea pues realizando una fotografía la cual al presionar pues nos va a dar esta opción y presionamos donde dice mientras la aplicación está en uso y aquí nos va a aparecer pues nuestra cámara para poder realizar nuestra fotografía de cualquier imagen que nosotros vamos a dibujar pues en este caso yo retrocedo y voy a presionar donde dice mis imágenes pues para que para que nosotros podamos exportar nuestra imagen de nuestra galería de fotos y aquí lo que hacemos es seleccionamos nuestra imagen que vamos a dibujar y aquí pues como puedes ver nos aparece ya aquí nuestra imagen pues aquí nosotros si gusta lo podemos dejar de este modo o si no también pues nosotros podemos recortar pero en este caso lo voy a dejar así como está si nosotros presionamos en la flechita que se va a hacer a la derecha pues nos va a aparecer ya este apartado aquí si nosotros presionamos en ok pues esta función sirve para que nosotros podamos aumentar la transparencia de nuestra fotografía la cual nosotros vamos a dibujar si nosotros volteamos nuestro celular como puedes ver la imagen no se voltea para que nosotros podamos voltear nuestra imagen lo que hacemos presionamos en los tres puntitos y aquí pues nosotros podemos voltear nuestra imagen presionando en estas flechas que están de forma circular pues aquí puedes ordenarlo o acomodarlo como a ti te parezca mejor pues yo lo voy a dejar de este modo pues me facilita más para dibujar y presionó en la flechita que se va a la derecha y presionó en ok ahora sí ya tenemos preparada nuestra imagen para poder dibujar como puedes ver aquí está nuestra imagen si nosotros pasamos nuestra mano por al pie de nuestro celular como puedes ver está completamente transparente y aquí pues nosotros podemos subir la transparencia como a nosotros nos vea conveniente pues aquí yo en este caso lo que voy a hacer es voy a dejar un poco la transparencia para que me facilite ver cuando yo estoy dibujando ahora sí una vez que tú escoges ya la cantidad de transparencias lo que vas a hacer pues es buscar un soporte para que puedas poner tu celular para que te facilite pues con tranquilidad ya hacer tu dibujo entonces pongo un papel en blanco debajo de nuestro celular donde nosotros vamos a dibujar y aquí pues buscamos el soporte para nuestro celular bueno si tienes tú un soporte que es profesional lo puedes utilizar pero en este caso lo que voy a hacer yo pues es voy a utilizar un vaso acomodamos el vaso en el lugar donde nosotros vamos a dibujar de nuestro papel y ahora sí pues y aquí pues voy a poner mi celular y para que se sostenga de ese modo lo que voy a hacer es voy a poner un objeto encima pues del vaso y mi celular para que pues esté estático y no me fastidie cuando yo esté dibujando y ahora cogemos nuestro lápiz y empezamos ya a dibujar y como puedes ver pues es fácil ya empezar a dibujar porque pues esto funciona como si nosotros estuviéramos calcando pues nuestra imagen bueno como te digo esto de acá es para aquellas personas que no saben dibujar o que les dificulta hacer cualquier dibujo o también pues algunas personas que dibujamos bastante feo pues esta aplicación nos solucionará pues ese problema y vamos a hacer dibujos excelentes y ahora sí como puedes ver pues ya hemos terminado nuestro dibujo aquí puedes ver ya el resultado de nuestro dibujo se parece muchísimo a la fotografía que nosotros hemos tomado y pues ahora sí ya este dibujo nosotros podemos utilizarlo para cualquier trabajo o cualquier proyecto como puedes ver pues es fácil dibujar ya con esta aplicación la cual pues nos facilita porque la imagen lo podemos nosotros hacer transparente y seguir pues nuestro lápiz por las líneas de nuestra imagen que está en nuestro celular para que tengamos pues este resultado pues me gusta mucho esta aplicación y si es que a ti también te gusta puedes descargarlo entonces si es que se te dificulta dibujar pues esta aplicación es excelente para ti espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga